Y bueno, estamos en el lugar más esperado, en el lugar donde se reúne toda la familia, acá alrededor de la cocina, alrededor del fueguito, alrededor de donde se sienten ricos los aromas. Estamos acá preparados para poder arrancar con el desayuno de tan solo 5 minutos, pero primero voy a esperar que vengan mis amigos, mis compañeros de trabajo que vienen todos los días, si no, no es lo mismo, si no vienen acá los muchachos, no están los mismos. Hola Nico, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios no está... Me voy a vengar, me voy a vengar, gracias a Dios no está... La venganza nunca es buena. ¿Nunca es buena? El alma y la envenenemos. Ay, miércoles, arrancamos. Venganza no. Una por otra no. ¿Qué le dijo? La ganza, la otra ganza. Venganza no. Venganza no. Venganza, venganza le dijo. No, no pasa nada. Pero bueno, estamos muy felices, ¿por qué? Porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos. ¡Qué minuto! Voy a agarrar, hoy día le voy a enseñar a hacer un juguito verde para que vos puedas arrancar en las mañanas. Me parece muy bien, a pesar que alguien dijo por ahí, me da miedo los jugos verdes. Pero la otra vez que le hice un jugo verde, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, me acuerdo. Tenía buen sabor, la verdad. No lo pueden negar, entonces siempre le prepara algo rico, nutritivo, bueno. Mirá, acá estamos pelando la manzana verde. Muy bien. Así de fácil. Pelador de papas. Sabe. ¿Qué? ¿Qué quiere? Sabe. Mirá, mirá cómo va yendo. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Mirá cómo va yendo. Va yendo ahí la manzanita verde. Si querés cortar con el cuchillo también, si no tenés pelador, pero el pelador te facilita la vida, así que no te preocupés. Utilízalo y es lo más práctico para poder hacer. Es suerte, dicen, cuando no se. ¿Cuando no se corta? ¿Sabes? ¿Cuál es ching? ¿Eso es suerte? No sabía eso. Mire todo, mire. Mire, no sabía eso. Mirá. Según yo, dice. Según yo. Según ella. Según usted. Según yo. Según yo. Bueno, bueno. Mirá, a la manzana verde, ¿qué haces? Le quitás el corazoncito, porque lo único que no se utiliza es el corazoncito. Así es. Está la gente sin corazón ahora, ¿no? Usted, ¿no? ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Cómo? Usted. Usted también está sin corazón. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué estará sin corazón? Mirá. Entonces te digo, le sacás el corazoncito, porque es lo único que no se come. Ya. La cáscara se puede comer, pero es un poquito ácida en el caso de la manzana verde, así que te recomiendo que la puedas quitar en caso para este jugo. Si se la querés dejar, lo más probable es que tu jugo quede con un poquito de manzana verde sin picar, digamos, la cáscara y te quede grumosa. Entonces, depende de la consistencia que vos quieras tener. Yo lo voy a hacer como usted lo está haciendo en estos momentos, porque quiero que me salga así, igualito. Igualito. Mirá, y de ahí, ya que estamos acá, vamos a quitarle unas hojitas de apio. Apio, muy bien. Apio, así como lo escuchaste bien, apio. Y vamos respirando todo el mundo, ¿no? Al apio lo lavas por dentro, porque es justamente donde se junta la tierrita, mirá. Ya. El apio se caracteriza porque es una planta de bulbo. Claro, y cada ingrediente tiene su beneficio, ¿no? Así es, cada ingrediente tiene su beneficio. Mirá, entonces le vamos a quitar las hojitas al apio. Estas hojitas no las botés, porque estas hojitas vos las podés utilizar para calditos, las podés utilizar para poder hacer otro tipo de infusiones, o sea, un tipo de caldo que le va a dar mucho sabor. Entonces, no se bota. Como siempre digo, no se bota. Y aparte, también lo podés utilizar para decorar. Que más un rato te voy a enseñar cómo se decora esto. Mirá, entonces vamos cortando el apio. Hay una ensalada casi igual rica con apio y manzana. ¿Sí? Acabo de acordar. No sé, es una combinación que me gusta. Se llama Waldor esa ensalada. ¿Cómo? Waldor. ¿Waldor? Pero ahí sí comente el apio en ensalada. Eso, ábrale ahí. Miren, le vamos a poner ahí el apio. Pase, pase. Le vamos a poner la manzana verde. Si vos querés dejar la manzana verde preparada un rato antes, lo que tenés que hacer es ponerla en agua. Porque si no la pones en agua, se te va a llenar de óxido. Todo verde ahora, ¿no? Juguito de limón. Voy a agarrar permiso. ¿Todo bien o no? ¿Cómo dice? Todo correcto. Voy a sacar los vasos para ustedes, muchachos. Muy bien. Esto es cocina al vivo, como siempre. Una casa. Esto es como una casa. Me gusta, me gusta que nos atiendan. Así vamos trabajando y le vamos sacando las cosas. Tengo un minuto cuarenta y le vamos a poner agüita. Si querés endulzarlo, podés endulzarlo con algún tipo de stevia tranquilamente. Bueno, Juan Manuel, pero todos estos ingredientes ya mezclados, ¿qué beneficios tienen? A ver, cuéntanos. Bueno, la manzana verde tiene también, tiene vitamina E. Ya. El apio también tiene mucha vitamina E. Hoy, Lea, lo que estamos haciendo es desintoxicar. El apio también te ayuda a desintoxicarte. Viene bien para después del fin de semana. Correcto. Y el limón, con el limón más, también ayuda a que vos puedas purificar tu sangre, también tus intestinos. Entonces, claro, tu corazón también. ¿Y usted qué anda mal del corazón? ¿Se lo quiere purificar? ¿No? Está traumada. ¿Tiene algo con el corazón? Depende. Hay que darse un respiro y purificarse también. También hay que purificarse. Entonces, bueno, como te dije. 50 segundos y ya vamos finalizando. Bueno, como te dije, vamos a ir sacando estas cositas de acá, que teníamos acá, que estábamos con unos invitados charlando, justamente un amigo que nos iba a necesitar más un rato. ¿Usted qué tal el fin de semana? Muy bien. No, tranqui. ¿No viajó por ahí? No, no viajé a ningún lado. ¿Estás seguro? Sí, se está confundido conmigo. Hoy llegó con un comentario diciendo que estaba por conchamba y yo estaba en mi casa feliz, durmiendo. No tiene doble. En avión se va y vuelve rápido. Es usted su doble en estos momentos. Tengo mi doble, parece que tengo mi doble dando vuelta por ahí. Usted sí es Juan Manuel, ¿no? Sí, y se confunde conmigo. Fíjate, como te decía, si vos no querés que te quede en grumito de la cáscara, le dejás así con la manzana pelada. Entonces, mirá, ahí tenés un juguito verde. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y se acabó el desayuno de tan solo cinco minutos. Pará, te voy a enseñar a hacer un garnish delicioso. O sea, mirá, yo me aparté. ¿Qué es un garnish? El garnish es, saqué una hojita del mismo apio, se la saqué la que estaba más bonita. Entonces, vos agarrás y se la pones así. Y cuando querés, le decís a tu esposa o a tu señora, le decís, mirá, mi amor, acá te preparé un lindo juguito con el detallecito. ¡Ah, Juan Manuel, conquistando corazones! Como siempre. La cocina siempre conquista corazones. Usted no, usted no conquista ni... Yo conquisto de otra manera. Vamos a probar su juguito. Que no me creen, pero... ¡Salud! Ese me lo va a dejar para que juegue, para que saque el rapotito. Salud, saludo, saludo. Salud para el salud. Ahí está. Ya le doy el lito de mi vaso. Eso. ¿Qué tal? Pruébalo, dígalo. Seco, 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 seco. Ya puede. ¿Tiene sabor a limoncito? Sí, se siente mucho el apio. Se siente mucho el apio. Me dejó más de la mitad, mire. Sí. No están acostumbrados los muchachos a tomar un jugo saludable. Pero está bueno. Está bueno, ¿le gustó? No sé. Ay, perdón. ¿Qué le pasó? El limón. Yo sentí más el apio que el limón. Yo el limón lo sentí bastante. Juan Manuel, ¿usted? ¿El limón? Muy el apio. Se siente el apio. Se siente bastante el apio. Se siente el apio, se siente el limoncito. Manzana verde, si querés le podés poner un poquito más de manzana verde. ¿Le picó el... El limón. El limón. Sí, hasta ahorita me hizo chico. Pero bueno. Me río. Me río de este muchacho porque es divino. Este muchacho es divino. Él es mañón, sí. Él es mañosa. Usted es mañosa porque yo me lo soplaba enterito. Solo que el limón me... ¿Qué le soplaba usted? El jugo. Ah, ya. Está buenísimo. De verdad, hablo en su casa sobre todo porque tiene muchos beneficios y bueno, invita a toda la familia. Y como dice Juan Manuel, un detalle, ahí está. Le pone ahí el detallecito de un garnish para que quede bonito. Así que te enseñamos a hacer jugos saludables para que vos puedas arrancar el día llenos de energía en este desayuno que tan solo es... ¡Cinco minutos! Me salió un gallo. Bueno, entonces seguimos más un rato. Hay que lavar las cosas. Ustedes, que es campo para lavar, vénganse acá a lavar. Si está mal, se va a seguir con el juguito. Cerramos nuestro desayuno entonces y seguimos con más. El novio y la novia no sabían.